Esa linda muchachita que me ama Tiene la frescura de la rosa de mañana Tiene un ángel que refleja en su mirada Ese bomboncito es quien siempre me acompaña Me divierte bailando, me enamora cantando Me regala un abrazo y se va caminando Luego vuelve y se acerca con una sonrisita Sin duda yo me quedo sin palabras Esa muchachita como nadie sella la que yo llevo en el alma Solamente sella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa muchachita como nadie sella la que yo llevo en el alma Solamente sella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa linda muchachita que me ama Tiene la fragancia de las más tiernas manzanas Dueña del más grande sol de mi universo Diosa que ilumina el templo de mis sentimientos Me divierte bailando, me enamora cantando Me regala un abrazo y se va caminando Luego vuelve y se acerca con una sonrisita Sin duda yo me quedo sin palabras Esa muchachita como nadie sella la que yo llevo en el alma Solamente sella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa muchachita como nadie sella la que yo llevo en el alma Solamente sella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mi me llama Siento tu cuerpo toda tu vibración Cuando vuelve su cadera me aboró del corazón Esa muchachita me ha hecho que Me llena la vida de ella de mi corazón Se le nota el amor que me da Se le nota que eso es la verdad Se le nota la sinceridad Del amor que me quiere entregar Se le nota lo que se le nota Se le nota que eso es la verdad Se le nota, se le nota, se le nota Se le nota Luego vuelve y se acerca con una zombisita Sin duda yo me quedo sin palabras Esa muchachita como nadie sella la que yo llevo en el alma Solamente sella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa muchachita como nadie sella la que yo llevo en el alma Solamente sella la que me llena de calma Esa muchachita es el amor que a mi me llama Se le nota el amor que me da Se le nota que eso es la verdad Se le nota la sinceridad Se le nota 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 Su le nota Su le nota Su le nota Si te lo siento counsel 乐 Gracias.